Con tranquilidad, de buen humor, pero vamos a hablar de un par de cositas. ¡El cambio es el mundo! Te marchaste tú del chiringuito. Hay una verdad. ¡Hola, majos! ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, o al menos tan bien como yo, sinceramente. Este es un vídeo que sabía que tarde o temprano tendría que hacer, la verdad, porque a veces leo cada comentario que es para, vamos, para mear y no echar gota. Igualmente, con el paso del tiempo yo he aprendido que YouTube es esto, ¿no? Hay gente que no se va a enterar nunca de una puñetera mierda, aunque tú se lo expliques, incluso aunque tú le abras la cabeza, se lo metas, le metas un papelito con toda la explicación y se la vuelvas a cerrar, no se va a enterar en su vida, no pasa nada. Antes sí que es cierto que yo me molestaba más porque pensaba, pero este tío que comenta, ¿qué narices sabrá de mi vida y de lo que he vivido? Y más cuando yo no he contado absolutamente nada. Yo de mi salida del chiringuito o de cosas que he vivido en el chiringuito, creo que nunca, absolutamente nunca, he contado nada. Yo simplemente me hice este canal de YouTube para expresarme, hablar del Barça, hablar de periodismo, hacer las entrevistas que me saliera de las narices y a partir de ahí, pues oye, que la gente si me quería ver que me viera y que no, pues oye, mala suerte. Pero después de la entrevista a Cristina Cubero, ya leí un comentario que dije, mira, voy a hacer un vídeo explicando mi parecer, mi experiencia y para que algunos se callen ya la boca si es que tienen que hacerlo o les parece bien. ¿Cómo se ve que extrañas mucho al chirincirco? Encima, este hombre supongo que es hater, ¿no? Porque aquí llama manipulador, en fin, es hater del chiringuito. Pero parece que, pues también piensa mal sobre mí, ¿no? No sabes otro más que entrevistar a los ex del chirincirco. Tú sí que pides a gritos volver con el manipulador. Mira, yo le he dado hasta el corazoncito porque digo, hostia, mira, qué raro, ¿no? Que me escribáis estos comentarios, qué raro. Bueno, yo creo que sí que es entrevistar a más gente. Por ejemplo, entrevistaba a Luis Flaqué en este canal, narrador de los partidos del Barça en el carrusel deportivo de la cadena SER. Entrevistado a Fonsi Loaiza. Entrevistado a gente menos conocida como Fernando Tarpi, que escribió un libro del FC Barcelona y sin embargo, mira, tiene 27.000 visitas, nada mal. Y más gente que me gustaría entrevistar. Quiero dejar bastante claro, pero bueno, sobre todo que la gente que me sigue desde hace más tiempo que los nuevos que han llegado después de estas entrevistas, ya lo sabe. Que yo no puedo hablar mal de absolutamente nadie del chiringuito, ni de X, ni de Y, ni de Pedrerol, ni de nadie de la redacción. ¿Por qué? Porque nunca me han tratado mal. Esa es una realidad. A mí nunca, ni siquiera he manizado una bronca. O sea, jamás. A mí tengo que decir que yo en Punto Pelota estuve solo tres meses. En el chiringuito estuve un mes. El mes del mundial. Únicamente. O sea, que tampoco, digamos, no he estado ni un año allí. Y yo estoy muy a favor de los que hablan de experiencia. Porque sí, cuando metía cagadas, sobre todo era porque yo era un absoluto inexperto. O sea, yo tenía 21 años. Entré en un programa de televisión, para mí, desconocido. Yo solo había hecho radio en un programa que yo veía que era Punto Pelota y que me encantaba. De hecho, si se emitiese ahora tal y como se emitía Punto Pelota, yo seguramente vería y estaría contento con el chiringuito. Porque a mí, Punto Pelota, siempre lo he dicho, me ha parecido un producto extraordinario. Con gente de verdad. Aunque, bueno, en la última parte ya entraba gente como, por ejemplo, François Gallardo. Que, bueno. Es la verdad, yo Punto Pelota podía ver discusiones, gente que se pasaba quizás de la raya, pero al mismo tiempo, aunque se pasaban, se notaba que era real, ¿no? Se notaba pasión. A veces desmedida, luego se pedía perdón, no pasa absolutamente nada. Oye, todos nos calentamos. Pero ahora no es lo mismo. Y a mí no me gusta el chiringuito. No me gusta absolutamente nada cómo ha ido evolucionando el producto. Ahora, en una cadena mucho más grande, en A3 Media. Con fichajes, además, que para mí son equivocados. Y con situaciones y una línea editorial muchísimo más dura que en la que tenía Punto Pelota. Decía que yo entré bastante joven e inexperto a Punto Pelota, 21 años. Pero yo recuerdo con cariño esa etapa. Y no me la quitaría de la vida jamás la de Punto Pelota. Quizás sí que me quitaría mis momentos en el chiringuito. A mí jamás, nadie de la redacción, nadie de la dirección del programa, nunca me han dicho, tira por aquí, Víctor, tira por el otro lado. O me han dado órdenes o me han quitado libertad. O eso es lo que yo pensaba con la edad que tenía. Porque yo veo que en Punto Pelota hice vídeos divertidos, vídeos un poco más salseantes, encuestas graciosas. Pero yo me veo en el chiringuito del Mundial e indirectamente noto que había mala fe. Y yo estoy muy arrepentido de algunas cosas que hice en el chiringuito del Mundial. Con el paso del tiempo me he dado cuenta. No con 21, 22 años, no. Y os lo voy a explicar. Tú a lo mejor, cuando vas a hacer una encuesta y te dicen, Víctor, estaría bien que preguntases por el fichaje del Barça, Luis Suárez, y que preguntaras por el mordisco. O, Víctor, estaría bien que hicieras una encuesta en las calles de Barcelona para ver qué te cuentan del balón de oro del Mundial que le han dado a Leo Messi cuando no se ha salido o, aun llegando a la final, no ha sido determinante y encima la ha perdido. O sea, encuestas que yo en aquel momento pensaba que, bueno, que, oye, al final son encuestas, nadie me está diciendo lo que tengo que sacar o no tengo que sacar, pero sí que indirectamente, por las contestaciones de la gente, iban en detrimento del Barça y de Messi. ¿No? Iban en contra de ellos. Y yo de eso no me daba cuenta. Llamadme, no sé, ingenuo, no sé. Porque, claro, a raíz de algunas encuestas ya puedes sacar el titular, Barcelona no está de acuerdo con el Mundial de Messi. Los culés no quieren a Luis Suárez después del mordisco. Así que yo, con el paso del tiempo, me siento un tonto útil. Pero, ojo, es que no era culpa de nadie del chiringuito, era culpa mía, que yo no me daba cuenta. Yo igual tenía que haber dicho, esto no lo hago, esto no lo hago. Pero, claro, también me disculpa a mí mismo, porque era muy joven, era muy joven. Yo pensaba que las cosas las estaba haciendo bien y que, y que al final, pues, me valorarían mi trabajo, porque al final esto no deja de ser un trabajo. Tú haces bien tu trabajo y listo. Pero mi trabajo de encuestador, o mi trabajo de hacer vídeos, no mi trabajo de intentar sibilinamente atacar a alguien. Y por eso estoy muy arrepentido de, de, de haber estado en el chiringuito del Mundial. Yo estoy muy arrepentido. Mucho. Guardo un gran recuerdo de punto pelota. De hecho, tengo aquí, aquí, mira lo que tengo. O sea, guardo un gran cariño porque fueron mis inicios, porque fue la primera vez que, oye, que pensaron en mí al final, ¿no? Y eso lo agradezco, claro que sí. De hecho, puedo hablar de fantásticas personas que me encontraba en la redacción de Intereconomía en Barcelona. El cámara, Álvaro, encantador, me ayudó en todo. Yo creo que sin Álvaro, poco hubiera podido hacer, de verdad. Por eso digo, si yo os estoy diciendo aquí, delante de la cámara, que me arrepiento de haber estado en el chiringuito del Mundial, ¿cómo narices voy a querer yo, cómo voy a querer yo, volver al chiringuito? Si es que no quiero. Si es que sería la última cosa que haría yo hoy en día en mi vida. Si me están valorando muchísimo el trabajo que hago yo en YouTube, a veces está poco valorado. Sí, porque recibes muchos insultos, muchos haters, pero también hay gente maravillosa a la que he conocido, que me ha dado su apoyo, que dice, Víctor, sigue adelante, y que me conoce más por la calle que cuando estaba en el chiringuito o cuando estaba en punto pelota. Cosa que yo no he buscado, pero bueno, supongo que esto de YouTube, pues tiene... Además, siempre me hace gracia lo de YouTube, ¿no? Porque la mayoría de gente es joven, ¿no? Los seguidores suelen ser jóvenes, y yo tengo la media de edad que más me ve es de 25 a 50 años. Quiero decir, gente ya madura. O sea, que yo no hablo a niños solo. Y me alegra, porque al final demuestra que yo tampoco... O sea, hago vídeos maduros. Están algunos muy molestos en el programa con mis vídeos, cuando yo, claro que he criticado a gente por sus opiniones madridistas, opiniones que no valían la pena, sinceramente, que se pasaban de listos. He criticado actuaciones del programa, pero también he aplaudido otras. O sea, yo he aplaudido cosas del chiringuito, a pesar de que yo no estaría en el chiringuito. Pero parece que o estás con ellos o estás contra ellos. Y eso de que yo entrevisto a gente del chiringuito que sale y que cuenta sus cosas... No, Víctor, es que tienes rencor, no sé qué. ¿Yo rencor de qué? Si estoy diciendo que estoy agradecido a punto pelota, pero que me arrepiento de haber estado en el chiringuito. Pero no por culpa de ellos, sino por culpa mía, porque yo decidí mal en aquel momento. Y lo reconozco. No pasa absolutamente nada. De hecho, si hablo bien del chiringuito, es porque quiero volver, según la gente. Y si hablo mal del chiringuito, es porque tengo rencor. Vamos a ver, las entrevistas que yo hago en este canal a gente que sale del chiringuito, es porque me apetecen. Porque me apetece tener a protagonistas en el canal, porque me divierte hacer entrevistas, y obviamente porque me viene bien a mí, porque tienen visitas. Las cosas como son. Vamos a hablar claro de una vez. Todos los que decís esas chuminadas campestres, ¿por qué no hacéis la pregunta a la inversa? Preguntaos, ¿por qué la gente que sale del chiringuito acaba en este canal? ¿Y por qué todos hablan mal, o casi todos hablan mal, del programa? Preguntaos eso. O de algunas experiencias que han tenido allí. Haceros esa pregunta. Porque igual, no sé, digo yo, la autocrítica la tienen que hacer otros. No yo, que soy el que entrevista. Que soy yo el que quiere visitas. Que soy yo el que hace las entrevistas. Que soy yo el que desea saber los entresijos de un periodista, y lo que ha vivido en sus medios de comunicación. Soy yo el que lo quiero saber. Y gracias a eso, vosotros sabéis muchas cosas. ¿Pero qué pasa? Que claro, parece esto un canal anti-chiringuito. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas van contra el Barça y yo las comento. Y por otra parte, siempre viene gente al canal que ha tenido desencuentros allí. Bueno, pues yo os digo, que vengan aquí los otros. ¿Pero qué pasa? Que tienen un veto y no pueden venir. Es decir, Víctor Palacios está prohibido. Ya no puede venir nadie del chiringuito a este canal. Porque es malo. Es malo. Pues entonces, ¿qué ocurre cuando sucede eso? Pues es muy fácil, que solo se sabe una versión. La versión de tal Pascual que salió. ¿Vale? Así que majos, nada de querer volver allí. Yo no voy a volver allí en la puñetera vida. Ni ellos me quieren, ni yo quiero. Ni tampoco tengo absolutamente nada de rencor por lo que he comentado ya anteriormente. O sea, que no, que no, que no os hagáis la olla. Que no, no os montéis para no ollas. Llevo un rato grabando, no sé si esto lo he comentado, pero por si acaso. Creo que siempre he atacado o he criticado cosas de allí justamente por el Barça. Por nada más. Puedo dar noticias. Hostia, esto ha pasado, lo cuento, ¿vale? Pero menos en la parte de Nacho Tellado, que fue vergonzoso. Fue una auténtica vergüenza como le desprestigiaron en directo después de la entrevista que dio aquí. Fue vergonzoso y tuve que hacer un vídeo, ¿eh? Porque es que, vamos, todo el mundo notó que Nacho Tellado estaba diciendo la verdad. Menos en ese vídeo, que además yo creo que tenía voz y que tenía que meterme, porque fui yo quien hizo la entrevista. No me he metido en absolutamente ningún tema que no fuera criticar al Barça desde ese programa. Ya está. E igual que digo que a mí nunca me han hecho nada del otro mundo cuando yo estaba allí, que estuve muy poco tiempo, vuelvo a repetir, flipo que muchas veces se metan con ex que han hablado, con ex chiringuiteros, en directo incluso, haciéndole casi, casi, bueno, dejándole al pie de los caballos ante la audiencia, sabiendo todo lo que pueden contar de allí. Que yo sé, que yo sé y que no voy a contar. Porque primero tengo una ética y tengo un respeto. Pero muchos han venido aquí a hacer entrevistas y no han contado ni la mitad de lo que saben. Y que si yo fuera un hijo de puta, seguramente contaría para ganar visitas. Y no lo hago. Porque mi labor al final es opinar sobre hechos. No ser la vieja del visillo ni obviamente ser un portero. Yo pregunto en las entrevistas. La gente responde. Y a unas cosas le daré más credibilidad y a otras menos. Con algunas personas empatizaré más y con otras menos. Y a algunos me los creeré más y les defenderé si hace falta. Y a otros menos. Ya está. Como decía al principio, sé que este vídeo, bueno, a los que pensáis como pensáis, vas a seguir pensando igual. No os voy a hacer cambiar la opinión para absolutamente nada. Pero sí que me apetecía hacerlo. Me apetecía hacerlo para contar lo que realmente pienso de este asunto. Lo que yo he vivido al final. Y daros mi opinión sobre lo que hago. Lo que no hago ahora en YouTube y lo que hice y no hice en Punto Pelotain el Chiringuito. Porque así se entiende todo mucho mejor. Lo que sí me da rabia, me voy a permitir decirlo, es que si no estás con ellos, es verdad. Estás contra ellos. No puedes estar como midiendo tu opinión real en un vídeo de YouTube. No. O estás con Pedrerol, con el Chiringuito, o no estás con ellos y eres un enemigo. Es lo que me ocurrió un día con Juanfe, ¿no? En Twitter se molestó porque me reí de un tuit de Iker Casillas, en el que no sé qué decía, ahora no me acuerdo, ya lo buscaré. Y él me dijo, parece mentira que fuéramos compañeros, algo así. A partir de ahí, por cierto, Pedrerol me dejó de seguir en Twitter. Y le contesté yo, vamos a ver, que no formo parte del programa. ¿Qué pasa? ¿Que os tengo que rendir pleitesía? ¿Os tengo que estar de acuerdo con lo que estáis haciendo? ¿Y tengo que aplaudiros? ¿Por qué no? Yo no juzgo a las personas. Jamás juzgo sus actos. Sus actos en un programa de televisión. ¿Qué tiene que ver? Que sean excompañeros. Es que me da absolutamente igual. Critico lo que se hace en un programa. Y si alguno forma parte del programa, lo siento, no me ando con rodeos. Que siempre lo he dicho, las personas deben estar por encima de las empresas. Yo puedo criticar al Chiringuito o puedo criticar a Telecinco, a A3 Media o a Televisión Española y llevarme bien con gente de Televisión Española, de A3 Media y de Telecinco. ¿Verdad o no? Vale, pues aquí parece que si criticas al Chiringuito no te puedes llevar bien con absolutamente nadie del Chiringuito. Hostia, parece una cárcel tú, de verdad, ¿eh? O sea, hay que abrir un poco las miras, ¿eh? En fin, yo creo que con lo que he dicho ya es suficiente. Si te ha gustado el vídeo y sobre todo si has entendido lo que he dicho, que ya era hora de decirlo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Que vaya bien.